Estamos viviendo, es una pesadilla. ¿Cuál es el estado de salud de sus hermanos? Formado que estaba un poco más tranquila, después que se iba recogida estaba más tranquila, pero ya con todas sus medicinas iba a entrar a cirugía. ¿Va a ser intervenida? Sí, va a ser intervenida la bebé. Información en vivo desde Chiclario. Continuamos con toda la información de la capital de la amistad. Precisamente nos encontramos en los exteriores de la sede de la Mipintri, donde son cientos de personas chiquarianas que se han sumado para pedir evasión, para exigir justicia y la pena máxima a este sujeto que secuestró y abusó sexualmente de una pequeña de tan solo tres años de edad. Por tanto, no es blanco. Velas es como está en estos instantes. Pero ya lo han cerrado, parte de toda esta avenida Saladón, que prácticamente es una huela que está cerrada. Estamos escuchando una sola voz, justicia y cadena perpetua para este sujeto que cometió este acto sin nombre, pero sin calificativa para esta pequeña de tres años de edad. Vamos a conversar con una tía de la pequeña que está en estos momentos con nosotros. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. No parecía un test día de la pequeña que está en esta vigilia. Sí, aquí estábamos, gracias a Dios. No pensábamos que íbamos a tener la respuesta en el gran apoyo, porque es una pesadilla lo que estamos viviendo, es una pesadilla. ¿Cuál es el estado de salud de sus hermanos? Estaba un poco más tranquila, después que se iba recogida, estaba más tranquila, pero ya con todas sus medicinas iba a entrar a cirugía. ¿Va a ser intervenida? Sí, va a ser intervenida la bebé. Ok, señora, justicia es lo que es injusticia, porque el hombre es adineado en una casa, zona residencial, ha sido encontrado. Tiene dinero, no salió a los policías, no es que ha sido abogado. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Estamos escuchando, y como lo habíamos señalado, una zona exclusiva, pero estamos también en estos momentos con el señor Rafael Aguita, porque él se ha sumado en estos momentos a esta vigilia que aquí en los exteriores de la Divincre, él ha sido su prefecto, autoridad de la ciudad de Chiclayo, y hace también el pedido en estos momentos al fiscal. ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos en vivo, para mí todos a él. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí, y yo quiero agradecer la presencia de todos los chiclayanos que venimos a buscar justicia. Todos aquí estamos como padres de familia, como responsables, de que estos monstruos no deben existir más, y que vean no más cadena perpetua, sino la gente pide pena de muerte. Estos personajes no valen la pena que sigan viviendo. Han violado todo, y la gente quiere nunca una más, nunca una más, y para eso estamos presentes y podemos cumplir a través de una reforma constitucional. Y creo que el plazo nos da, pero exigimos la presencia de los congresistas, y sobre todo que venga el fiscal, que de la mañana lo estamos esperando. Y aquí estaremos haciendo vigilia hasta que aparezca el fiscal. Gracias, señor Rafael, él era el prefecto, ex-prefecto regional de Lambayeque, pero se está confirmando ya que este sujeto recibiría la prisión preventiva de nueve meses. Mientras tanto, la población continúa apostada en los exteriores de la Divincri, porque ellos esperan que se haga justicia, esperan que este sujeto sea retirado hasta la parceleta del Poder Judicial. Recordar que la pequeña salió de su vivienda en compañía de una tía. La pequeña estaba descalza, ellos salieron a comprar a una bolera en el distrito de José Leonardo Ortiz. Como la pequeña estaba descalza, su familiar aprovechó para ir y traerle los zapatos a esta pequeñita, y fue en cuestión de segundos que desapareció, y este sujeto, depravado, se la llevó y la subió hasta este vehículo con un rumbo desconocido. Hasta el día de hoy se pudo encontrar en menos de 24 horas que la policía ha podido dar con el paradero de este sujeto, y las diligencias continúan, Pedro. Lamentable y conmoción. Con una conmoción total lo que vivimos en estos momentos los chiclayanos.